Así que ya sabe, ahí tiene un excelente panorama para visitar la capital. Y en medio de las actividades y eventos que se desarrollan en Quito por sus 488 años de fundación, Ecuador Poster Bienal inaugura la muestra 40 años del cartel ecuatoriano. Esta recopila un gran número de piezas gráficas icónicas que son parte de nuestra historia. Veamos. Se trata de una muestra que recopila los 40 años del cartel ecuatoriano y que se encuentra dentro de la sala principal del Parque Urbano Comanda de Quito. Esta ha sido una obra recopilatoria de varios carteles que han sido hitos durante todos estos 40 años. Seguramente hay muchos que faltan, pero la curaduría de la muestra estuvo a cargo de Gisela Calderón y de Mónica Acosta, las dos muy expertas en el tema. La exhibición está conformada por aproximadamente 100 carteles de 100 artistas nacionales que fueron íconos en su momento y que reflejan la historia del país. La muestra está desde los años 80, desde 1980 hasta 2020. Hay un par de obras que son de los años 70 que creíamos que era muy importante exhibirlas también, como la introducción al talento ecuatoriano. Y ahí hay muchas emblemáticas, muchas entendiendo que el cartel es un formato que va muy ligado a la coyuntura, carteles emblemáticos que tienen mucho que ver con el teatro nacional. Después, cuando empieza el cine, hay varias obras que reconocen al cine ecuatoriano. Está carteles de crónicas, está el cartel de ratas, ratones y rateros. Podemos ver carteles que tienen relación con Don Evaristo, alguien que fue muy importante en nuestra ciudad de Quito, o con Máximo, este tucán que sirvió como campaña, como símbolo de algunas campañas publicitarias también. Entonces, sí hay algunas obras que representan mucho para nuestro país. La muestra, que está dispuesta en orden cronológico, estará en el Parque Urbano Comanda de Quito hasta mediados de enero. El acceso es gratuito y el horario de apertura es de 9 y media de la mañana a 5 de la tarde.